Ay no, lo que tiene uno que pasar de madre es un sufrimiento, un sufrimiento. Fui dos días allá con mi nuera y con mi hijo, pero no, vengo, no, 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 yo digo que no, eso no, no es bueno. Este, ver a mi hijo que anda lavando el baño, ay no, yo aquí a mis hijos nunca los acostumbré a eso, yo sí les digo, pues pa' eso te casates, pa' eso te casates. Yo sí les dije, no hijo, no dice, yo siento bien feo que ande mi hijo lavando el baño, o que le diga, levanta tu plato. Ay no, no, yo le digo a mi hijo, ay déjalo, yo lo levanto, hijo, yo lo levanto. Ay no, tú no te preocupes, pero de lo del plato se lo paso, pero que me lo ponga mi hijo a lavar el baño, ay no, 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 a mí eso, no sé, me cala, me cala como madre. Yo sí le dije a mi hijo, le dije, como hijo, pero no, ahorita llegué de allá tomándome una coca de vidrio, tomándome una coca de vidrio.